Les saluda María Ángeles Muñoz, esto es Telemetro Reporta en un minuto. La Fundación Baltasar Garzón presentó en España una querella contra el expresidente Ricardo Martinelli por presunto blanqueo y corrupción, esto como parte de la causa que investiga el supuesto pago de 82,7 millones de dólares por parte de FCC a funcionarios. La ACP comunicó que cumplirá con el nivel de aportes en materia de excedentes al gobierno central, a pesar de la reducción del número de tránsitos registrados en medio de la pandemia. Informó que al cierre del año fiscal 2020 se presentó una baja del 4% en comparación con lo proyectado. Y el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ulrich Breckville, visitará Panamá este miércoles, así lo informó la Embajada Americana. Sostendrá reuniones con representantes del gobierno enfocadas en la cooperación Panamá-Estados Unidos en áreas de asistencia para COVID-19, inversión y esfuerzos para combatir el lavado de dinero. Y así finalizamos, será hasta la próxima.